Este es el Carcanus, el único espacio noticioso donde yo digo lo que me da la gana Arrancamos de una vez Y no se quien fue el idiota que se le ocurrió cambiarle el uniforme a los policías nuevamente Y para rematar de azul, si quieren cambiar un color que sea rojo Porque ahora los tongos se van a parecer a los peladitos, se van a parecer a los peladitos en la escuela pública ¿Qué es esto? Y sabes una cosa, ellos no quieren un uniforme, lo que ellos quieren es más salario, más plata Y en otras noticias, en días pasados hubo un gran incendio en Chitré Y parece que el departamento de bomberos tiene una pista de quien puede ser el principal sospechoso Disculpen por ese pequeño colapso mental, pero ustedes saben que el fuego es lo mío En la deportiva, Herrera Herrera solo tiene que ganar un juego Un juego ¿En qué me quedé? ¡Un juego! Solo tenían que ganar un juego y perdieron tres ¿Cómo es eso posible? ¿Sabes cómo? Porque están todos gordos Y si no es porque están gordos, es porque Pachita salió del estadio en carnavales Y en otra nota, parece que el estadio Rotkaru se convirtió en una verdadera batalla campal En el pasado juego de Bocas del Toro y Chiriquí Yo sé que ustedes han visto esto en todos lados Pero ahora lo vamos a ver al estilo del Calcanus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!